Hoy vamos a mejorar la técnica individual a través de un circuito con balón que favorece el tiempo de práctica de los jugadores. Si te ha convencido, quédate y aprende conmigo. En primer lugar vamos a ver el circuito y luego veremos los puntos claves de cada parte. Así que, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! En esta primera parte del circuito queremos trabajar la pisada con ambos pies, seguida de un control para que no se nos escape la pelota y tenerla bien controlada. A quien no le salga esta primera parte del circuito le especificaremos que lo haga a un ritmo de ejecución más lento para así asegurar el éxito. En esta segunda parte hemos pretendido trabajar los cambios de dirección cuando tenemos la posesión del balón. Y hablando de los cambios de dirección en el fútbol sala son totalmente imprescindibles, pero no temas. Te dejo aquí arriba un vídeo con varias propuestas para que las trabajes y des ese salto de calidad que necesitas. En esta parte buscamos un disparo a portería precedido de un regate técnico, que puede ser una bicicleta, una finta o cualquier variante que penséis introducir y os sea útil. Por último vamos a utilizar la escalera de coordinación para mejorar nuestra agilidad con las piernas precedido de un autopase. Acto seguido realizaremos un pase para dar una pared y finalizar chutando a portería. Como habéis visto, a mí me gusta trabajar este tipo de circuitos circulares para asegurar que el jugador esté trabajando continuamente. Y los 5 o 7 minutos que dura el circuito se aprovechan casi al 100% en su tiempo de práctica. Y si quieres ver más vídeos relacionados con el mundo del fútbol sala te dejo por aquí con el siguiente vídeo. Y nada más, te recuerdo que te suscribas al canal y actives el botón de las campanitas para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.